Hola, yo soy Selene Velázquez, soy de Monterrey, tengo 39 años. Soy egresada de la Facultad de Arquitectura de la Autónoma de Nuevo León, pero además de arquitectura, a los 18 estudié fotografía en Artes Visuales también de la Autónoma de Nuevo León. Y para mí ha sido muy importante porque yo siempre le digo a todo mundo que más que arquitecta me siento también como fotógrafa, ¿no? Entonces la fotografía ha estado vinculada todos estos años en no solo mi profesión, sino también en la vida, ¿no? Es como una manera, o es una de las formas que me ayudan a poder comprender todo lo que tengo alrededor. Pero, además de eso, estudié una maestría en el 2007, me voy, me voy hacia Guanajuato, y estudio allá una maestría de restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato. Entonces, por un lado soy fotógrafa, estudié arquitectura y estudié restauración de sitios y monumentos. Entonces es como muy interesante como esta mezcla porque tengo ya un rato dedicándome a la restauración y a la conservación de bienes muebles y de bienes inmuebles, pero sobre todo también a la difusión de todas estas herencias culturales, ya sean materiales o inmateriales, ayudándome con la fotografía. Bueno, no tengo arquitectos en la familia, para nada. Fotografía sí, o sea, porque no es que sea un fotógrafo tal cual, pero desde niña veía a mi papá con su cámara Nikon, estar como tomando fotos por todos lados, entonces para mí como que era algo básico, ¿no? O sea, querer registrar. Aunque también es muy interesante porque mi papá por lo general no hace esta documentación como la hago yo. Mi papá sobre todo hacía retratos, ¿estamos? Entonces sobre todo se iba por ese lado, pero siempre la veía con su cámara. Entonces para mí eso fue como un referente. Pero de la arquitectura no, yo entro primero a medicina, entro a la facultad de medicina, porque además soy como súper curiosa. Hay veces que he pensado, se la neta, ¿arrepientes de haber dejado medicina? Y no, porque al final del día con la restauración veo un poco como la salud, pero de los edificios, ¿no? Es como algo que se va por ahí. Pero siempre me ha gustado muchísimo los inmuebles, vaya. O sea, por ejemplo, las edificaciones, tanto construir nuevas, claro, o sea, la arquitectura contemporánea me fascina, pero sobre todo me llamaban muchísimo la atención los inmuebles que ya estaban ahí construidos. Y qué se podía hacer con esos edificios, ¿no? Entonces es por eso que primero entro a arquitectura. La verdad es que nunca me sentí muy a gusto, porque en la facultad sobre todo nos enseñaban a que teníamos que salir a hacer torres o a hacer estas casas gigantes, la verdad, como hasta cierto punto inhabitables, porque luego nos ponían a hacer casas enormes. Y casi no se nos hablaba de las edificaciones que ya estaban ahí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasa con esto? Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención toda la arquitectura regional, pero me di cuenta que no podía quedarme como una persona improvisada si quería hacer bien las cosas. Entonces tenía que irme a hacer una maestría. Y a donde decidí irme fue a Guanajuato, porque era uno de mis sueños, mira ya. Entonces es por eso que me voy a estudiar la maestría de restauración. Yo soy de Monterrey, soy norestense, pero eso no significa que todos mis ancestros hayan sido del noreste, ¿ok? Yo creo que vale muchísimo la pena hablar, porque luego uno cuando habla de Monterrey o cuando habla del noreste siempre piensan que por eso lo dicen que todos somos de aquí todo el tiempo, ¿no? Y no necesariamente, o sea, la verdad es que el noreste, como muchas otras áreas, está hecha y está forjada a través de la migración. Entonces, por ejemplo, mis abuelos, mis abuelos maternos, mi abuelo venía de un poblado que se llama Vanegas, en San Luis Potosí, muy cerca de Matehuala, y de hecho rumbo a Real de Catorce, un pueblo cuasi minero, y de hecho su familia, sus papás llegan a trabajar en las minas de San Pedro y San Pablo, al sur de Monterrey, porque también acá habían minas, pero casi no se habla de eso. Y mi abuela materna, ella viene de Irapuato, ¿no? Entonces ella viene del estado de Guanajuato. Mis abuelos paternos, mi abuelo paterno es, bueno, más bien era de Aguascalientes, y mi abuela, sí, era de acá en Monterrey, ¿no? A mis papás ya les toca no ser acá en Monterrey, pero tengo como este mix sanguíneo, ¿no? Como muchísimas personas en el país. Ahora, sí, yo estoy en Monterrey hasta los 25 años, obviamente siempre viajando por el estado, gracias en gran medida sobre todo al trabajo de mi papá, pero cuando yo decido irme a hacer la maestría, la verdad es que sí fue un punto de inflexión en mi vida muy importante, porque la verdad es que el centro del país es otro mundo, ¿no? Es otro mundo en todos los sentidos. Entonces yo llego y al principio no podía ni siquiera, la verdad, comunicarme bien el 100, porque van a decir, ay, güey, o sea, no seas exagerado, o sea, es español. Sí, pero los regionalismos son como muy interesantes y muy importantes porque la verdad es que sí van formando a las personas, ¿no? Entonces yo llegaba y pedía ciertas cosas como las pido acá, y para empezar me di cuenta que yo tenía que modular y tenía que cambiar muchas de las formas norestancias, simplemente no dejar mi ser, o sea, no dejar quién soy, pero sí tenía que variarle un poco, o sea, no podía llegar a hablar tan golpeado, no podía llegar a decir las cosas como se dicen acá, y tenía que empezar a cambiar y a modular todo esto. Entonces para mí fue muy importante porque para poder yo aprender de lo que había en el Bajío, de lo que había en Guanajuato, en el centro del país, tuve que desaprender mucho de lo que ya tenía por acá. Entonces es como empezar a quitar ciertas cosas o empezar a hacer más espacio, y no solo en la formación de cada uno, sino en cómo veía las demás cosas, en cómo veía la arquitectura, en cómo podía seguir aprendiendo, ¿no? Entonces por eso es que Guanajuato también es muy importante, pero también eso lo digo en todos lados y creo que es también valioso decirlo. Sí, en la maestría aprendí cosas, pero la verdad es que no se compara nada con lo que he aprendido afuera en la obra, ¿no? O sea, también creo que eso es algo muy importante porque luego hay muchas personas que piensan que nada más por irte a estudiar la maestría de restauración como por arte de magia en esos dos años, bueno, no para nada, o sea, yo tengo al menos esos, pues, ¿qué? 14 años trabajando y estudiando, informándome al respecto, y todavía me falta montonales por aprender, pero la verdad es que es mínimo en comparación de lo que realmente se aprende en la maestría, ¿no? Estoy haciendo una investigación sobre la policromía alacal justo en la arquitectura vernácula del noreste, pero el noreste es amplísimo, entonces yo tenía que acotarlo a una región sociocultural que amo, que es el Valle de las Salinas. El Valle de las Salinas está compuesto por 11 municipios en el estado de Nuevo León, obviamente, que va desde mina hasta pesquería. Yo incluí también a García por vincularlo comercial y también regionalmente, pero entonces yo lo que tengo que hacer es como tomar pequeñas muestras de los enlucidos, de los aplanados que todavía conserven pintura alacal, y se hace una investigación en laboratorio, obviamente, de estas muestras. Primero se preparan en resina, bueno, antes de prepararse tenemos que hacer microfotografías del anverso y reverso con el microscopio estereoscópico y con el óptico, la rebanamos, por así decir, ya cuando están ahí en la resina, y vemos los estratos, ¿ok? Vemos el corte estratigráfico y vemos cómo está conformado. Entonces, aprendemos a ver al noreste y a las construcciones desde otro ángulo, ¿no? Para poder conocer cómo se hicieron los enlucidos, cómo se hicieron los aplanados y qué colores tenían. Y vas a decir, ¿pero por qué? Bueno, porque el color también da identidad, ¿no? O sea, creo que la verdad es muy importante conocer cuáles colores se utilizaban en la región, cómo se hacía la pintura alacal, para además hacer una propuesta para que las comunidades puedan dar un mantenimiento a sus inmuebles de manera, hasta cierto punto, sustentable, ¿no? Porque si tú de repente utilizas estas marcas comerciales que al final del día están compuestas por polímeros, que tienen plásticos, pues le vas a causar mucho daño a las construcciones vernáculas que no están preparadas para recibir plásticos, porque encapsulan las humedades. Entonces, si tú le das una propuesta o una, pues sí, como una propuesta de pintura, de opciones para que realmente puedan hacer un mantenimiento a sus construcciones como se hacía antes, creo que es algo que la verdad vale muchísimo la pena. No solo estar buscando colorcitos, que si bien te digo que es importante, el fin último es que este doctorado tenga un impacto en la comunidad. Porque a mí me quedaba muy claro estudiar la maestría porque iba a ser una cuestión práctica, pero yo soy muy honesta, o sea, la verdad, por más que ame hacer investigación y me encanta, yo no quería hacer investigación y hacer una tesis poca madre para que estuviera nada más en un estante y que no la leyera nadie, o que a lo mejor me citaran 500 personas, pero hasta ahí. O sea, yo lo que quería era realmente como aterrizarlo un poco más para que le sirviera a la comunidad del estudio, y es justo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, es empezar a tomar todas estas muestras, pronto voy a empezar a dar talleres justo acá en Monterrey, y espero también en las comunidades para, bueno, cómo se hace la pintura local, cómo se fabrica. Entonces, a partir de eso, ayudar también a la comunidad. Creo que eso es algo como muy importante. Y en la Universidad Pablo de Olavide, que además estoy muy agradecida porque me aceptaron y me abrieron las puertas, les ha encantado justo eso, ¿no? O sea, que la tesis tenga este vínculo con la comunidad. Insisto, que no sea solo una tesis para rellenar un estante más, ¿no? Entonces, ¿por qué también hasta España por la forma en cómo llevan el doctorado? Y sobre todo por esta investigación científica, que no es que no la tengamos acá, claro, digo, ahí está la UNAM, ¿no? O sea, pero realmente quería, bueno, si yo había estudiado primero en Monterrey, luego sí me había ido a Guanajuato, quería irme un poquito más lejos porque también te va abriendo el panorama, ¿no? No se trata de replicar lo que se hace allá, al contrario, sino sí demostrar también qué se puede hacer aquí y trabajar de manera conjunta. Se atravesó la pandemia, justo inició cuando yo me iba a hacer las estancias doctorales, que es aproximadamente de dos meses, y espero el próximo año ir, pero todo ese tiempo he estado trabajando en las comunidades y tomando estas muestras. El noreste es una región sociocultural y es una región geográfica compuesta, al menos ahora, por tres grandes estados. Tenemos Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Antiguamente también lo conformaba Texas. Por eso yo le digo a todo el mundo que cuando de repente en alguna zona del centro sur del país, o centro occidente, sureste, nos dicen, ay, el Monterrey, ¿no? Es que ustedes son gringos. Ah, tienen hasta cierto punto algo ahí como de realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente somos una región muy grande que tenemos usos y costumbres similares, ¿no? Obviamente cada uno está marcado. Por ejemplo, tú que eres Reynosa, tienes ciertas características y ciertas formas distintas a nosotros en Monterrey, y alguien que nos esté, por ejemplo, no sé, viendo o escuchando en Parras o en Saltillo, también van a ser distintos, pero vamos a tener también más cosas en común, ¿no? Entonces, más allá de esta cuestión geográfica, insisto, los usos y costumbres son como muy marcados. Y el noreste, además, utiliza estos materiales que tiene a la mano para poder crear estas grandes edificaciones, vernáculas, que no significa, eso también, ojo, y es como muy importante aclararlo, que no se utilice adobe o que no se utilice caliche en otras regiones, ¿no? O sea, claro que también se utilizan. Lo interesante son como esas características que tenemos justo en el noreste, cómo utilizamos los materiales que tenemos en la mano para poder levantar los inmuebles, o no necesariamente nosotros ahorita, sino, insisto, quienes nos antecedieron, ¿no? A mí nunca se me olvida, en el 2012 me tocó ir a la zona maya. Yo ya conocía algunas zonas mayas, y venga esto como nota al pie, porque ahorita lo vinculo con lo demás. A ver, estaba en el Museo Maya en Yucatán, y estaba el gran mapa de México. Entonces, estaban unas señoras de la península, adelante de mí, yo estaba atrasito de ellas, y empiezan a hablar de la zona maya, de la zona mesoamericana, y arriba, Árido América, ¿no? Entonces, o la gran Chichimeca. Entonces, de repente, una le pregunta a la otra, bueno, ¿y ahí qué hay? ¿No? Y una de ellas le responde, bueno, eso es Árido América, ahí no hay nada. Entonces, yo decía, güey, espérense, o sea, entonces, es bien interesante porque, bueno, lo que pasa es que si queremos encontrar lo mismo en todas las zonas, vamos a fallar. O sea, realmente, no, no podemos partir de esa premisa, ¿no? O sea, somos completamente distintos, y no es tan mal. O sea, creo que muchísimo tiempo las personas se sentían mal al respecto, o sea, se sentían mal porque no teníamos estos grandes, estos grandes basamentos prehispánicos, o estos grandes monumentos del barroco, pero tenemos otro tipo de construcciones. O sea, que obviamente nos hablan, insisto, de nuestro contexto. Entonces, si nosotros comprendemos nuestro contexto, si comprendemos en dónde estamos sentados, si en dónde estamos parados, entonces vamos a poder empezar a comprender y a leer lo que tenemos a nuestro alrededor. Yo creo que es fundamental, primero, aceptarnos, para a partir de ahí poder empezar a conocer todo lo que tenemos. Pero si nos negamos a nosotros mismos, entonces no nos vamos a poder encontrar. Y es lo mismo que le pasaba al noreste, ¿no? Hubo esta percepción popular, al menos de manera previa. Entonces, el noreste es súper rico en muchísimos sentidos. O sea, hay muchísima arquitectura, hay muchísimas tradiciones, hay muchísima gastronomía. O sea, la gente piensa que también nada más es carne asada. No, bueno, lo que pasa es que ha habido mucho marketing sobre la carne asada. Pero yo quiero que me digan cuántos de ustedes conocen, no han escuchado hablar, o que han probado el mole de dátil de Viesca en Coahuila. Sabe, Juan, es de las cosas más estúpidamente deliciosas que ha probado en la vida. Pero a todo mundo le gusta solamente hablar de carne asada. No, bueno, pónganse a buscar. O del dulce de frijol que se hace, por ejemplo, en China, ¿no? Entonces, insisto, o sea, creo que lo interesante es que nos demos tiempo para poder conocer y comprender lo que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que nos conocemos, empezar a conocer también todo lo demás. Las personas que me han influenciado más, yo creo, bueno, no creo, ¿eh? O sea, definitivamente sí son personas en Guanajuato. Y son arqueólogos, ¿ok? Hace poco lo decía y lo vuelvo a decir, o sea, en gran medida son arqueólogos porque tienen una manera y tienen una forma de comprender todo y de apreciar que es muy distinta a la formación, por ejemplo, de los arquitectos, ¿no? Entonces, yo tendría que hablar primero de Carlos Castañeda. Dos de las personas de las que voy a hablar ya murieron. Una de ellas es Carlos Castañeda, que es un arqueólogo que él estuvo trabajando en la excavación de... Ay, que justo se me acaba de ir, Plazuelas, ¿ok? En donde también tuve la fortuna de trabajar por ahí, en varias cositas. Y Carlos Castañeda me enseñó mucho a hacer trabajo de arqueología en la arquitectura, en la restauración, ¿no? Entonces, la verdad es que, uy, Carlos Castañeda es para mí fundamental porque además hacía un trabajo con la comunidad muy bueno, ¿no? Entonces, tanto Carlos Castañeda como después María Elena, o sea, que también María Elena trabajaba, también estudiaba Plazuelas. María Elena era, pero para mí sigue siendo, una investigadora muy buena, ¿no? Entonces, María Elena me enseñó a investigar y a comprender también los contextos. Entonces, es como... son fundamentales para mí ellos dos. Obviamente, otra es Luzma, que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí mismo en Guanajuato, amiga, tanto María Elena como de Carlos Castañeda, y que ha trabajado en varias zonas arqueológicas allá en Guanajuato, ¿no? Entonces, este trabajo con la comunidad, insisto, para mí ha sido fundamental. Cosa que no nos enseñan a los arquitectos y que no nos enseñan, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura, ¿no? O sea, tenemos una carencia de poder hablar con las comunidades. Entonces, a diferencia, por ejemplo, al menos de los arqueólogos con los que he convivido. Uy, la memoria. A ver. No solo los objetos, sino los espacios son importantes no porque lo dice una o porque lo dice un especialista, ¿no? Sino porque es importante para las personas o para una persona. Entonces, esto de que me hablas de la memoria es súper valioso porque es lo que te decía ahorita con los objetos, el valor, estos objetos de valor y cómo se les puede dar como ciertas características. Entonces, la memoria en los espacios es algo fundamental, ¿no? Aquí es un poco complicado porque no puedo hablar sobre la memoria de los otros, o sea, de los demás, pero te puedo hablar al menos de mis experiencias, ¿no? O sea, cómo han sido experiencias de crecimiento en cada área, ¿no? En cada área en la que me ha tocado trabajar en la restauración. Porque, sí, o sea, en gran medida en el momento en que se restaura o que se conserva una edificación o un bien mueble, lo que estás haciendo es conservar la memoria también material de los que estuvieron antes que nosotros. Y eso creo que es muy importante. Insisto, independientemente de los hechos memorables que sea para cada uno, por ahí pasaron muchas manitas o por ahí pasaron el conocimiento de muchas personas, o sea, simplemente los inmuebles. Siempre les digo que es importante conservar las edificaciones porque son no solo años, sino siglos de verdad de conocimiento construido. Entonces, la memoria de quienes nos antecedieron están en cada una de las rocas labradas para poder ver levantado esto. Entonces, en el momento en que tú lo conservas, conservas también la memoria de quienes nos antecedieron. Aunque no los hayamos conocido, los podemos conocer a través de los muros. Ah, no porque los muros nos hablen. No hemos llegado a ese nivel tampoco, ¿no? Pero sí nos pueden dar mucha información de cómo concebían quienes estuvieron antes que nosotros toda una ciudad, ¿no? O el contexto inmediato. ¿Cómo es mi día a día? Soy un poco hiperactiva. Creo que hasta hace poco me acabo de dar cuenta de eso porque la verdad es que no era como muy consciente. Por lo general me despierta a las 5 de la mañana, entre 5, 6 de la mañana, cuando ya es como muy tarde. Últimamente me estoy despertando a las 4 y medio, tengo problemas con eso. Y me duermo casi a medianoche, ¿no? Eso en cuanto a mi día a día, ¿no? Es un poco interesante porque desde que despierto, digo, obviamente más allá de lo primero que haga es desayunar porque soy muy feliz comiendo. Me gusta mucho el trabajo de difusión que se hace por medio de Restáurica, ¿no? O sea, ese vínculo que hay con la comunidad. Lo que he estado diciendo ahorita en la charla, no hablar solo para los especialistas, que la verdad no, sería como muy aburrido, ¿no? Entonces, todos los días estoy haciendo publicaciones en las redes sociales de Restáurica, estoy compartiendo los proyectos. Pero bueno, sobre tu pregunta de cómo nace Restáurica. Restáurica realmente nace como una idea, ¿no? O sea, era como esta idea que tenía por acá desde que estaba estudiando en la facultad y que te digo que yo no me sentía como muy cómoda con la manera de hacer o de abordar arquitectura, ¿no? O sea, a cómo nos enseñaban en la escuela y que yo quería hacer otra cosa y no sabía muy bien cómo hacerlo, pero quería alejarme como de lo que todo mundo estaba trabajando. Cuando, obviamente, empiezo con la fotografía y lo vinculo con la arquitectura, digo, bueno, claro. O sea, yo lo que tengo que hacer es trabajar en la restauración y la conservación de lo que ya está aquí. Ya hay muchos arquitectos que salen y hacen arquitectura contemporánea, ¿no? Entonces, insisto, no es que no me guste, pero todo mundo hace eso. O sea, la verdad, ¿no? O si no es que la mayoría. ¿Y qué pasa con toda o qué pasaba con todas las edificaciones que estaban ahí? Entonces, cuando voy conociendo sobre las maestrías y la forma de especializarme, entonces Restáurica va tomando forma. Pero, insisto, era como esta idea que no tenía nombre. Hasta que en el 2008, yo voy en el 2007 a hacer la maestría y en el 2008 es que decido crear Restáurica. Y entonces Restáurica ya tiene sus 13 añitos que va ahí caminando. Entonces, Restáurica es una idea que luego se hace marca, después que se hace S.A. y es ahorita como este híbrido entre fotografía, arquitectura, restauración y conservación y sobre todo difusión de las herencias materiales e inmateriales, sobre todo del noreste, pero no solo del noreste, ¿no? Y es así como va creciendo. ¿Cómo abordo los proyectos? Los proyectos por lo general pueden llegar a ser muy, muy distintos, Juan. Entonces, no sé, un proyecto de conservación, de restauración va vinculado con investigación, obviamente investigación histórica, registro fotográfico, levantamiento arquitectónico, que ahorita ya, desde el 2015, de hecho, fuimos los primeros como del 2003 o del 2015 que utilizamos escáner, el Scanner Station Leica, que es el que usábamos en ese momento para escanear los inmuebles, hacer levantamientos arquitectónicos, de deterioros, cuál es el estado de conservación previa a intervención, hacemos catálogo de conceptos. Pero insisto, más allá de abordarlo de esa manera, de hacer el registro fotográfico de manera puntual, para mí es muy importante vincularlo con la comunidad. Incluso cuando trabajamos obra privada, yo casi siempre pido, bueno, no casi siempre, siempre pido autorización para poder hablar de los bienes que trabajamos y ahí sí, casi siempre, me autorizan poder hablar de ello, ¿no? Y entonces, lo que hago en Restaurica Facebook, que ya rebasamos de hecho los 40 mil seguidores, que tenemos como 40 mil 500 seguidores, ha sido mostrarles los procesos de las restauraciones, porque es lo que también te digo, sobre todo cuando se trata de restauraciones de espacios públicos, como este, o semipúblicos, como es el museo, pero que forma parte del estado, y que la restauración se hace con dinero de todos, bueno, todo el mundo entonces debe de saber, o de ver cómo se hace la restauración. Entonces, lo que he hecho en Restaurica es hacer estas restauraciones a puertas abiertas, ¿no? Entonces, prepandemia, daba recorridos, y ahora también en las redes sociales es mostrar cómo se van haciendo, ¿no? No necesariamente dar como un curso o un taller, porque la verdad es que eso no se aprende así, ¿no? O sea, muchas veces me han dicho, ¿cómo vas a dar cursos así? Bueno, es que restaurar no funciona así, pero al menos sí mostrar y sí hacer este trabajo de difusión. Eso es como mi día a día y demás, pero en el taller tenemos, obviamente, ya estamos viendo si vamos a instaurar también un día de café, pero... Todos los días. Debería todos los días, pero cuando uno tiene 39 años y ha pasado por gastroenteritis, luego es un poco más complicado ser tomando café todo el tiempo. Pero tenemos ya de manera institucional los miércoles de Chilaquiles. Jimena, que trabaja conmigo y que es arquitecta agresada por la Autónoma de Nuevo León, y que está por allá, y yo nos damos cada miércoles, no sé si puedo hablar del restaurante, porque el restaurante es estúpidamente delicioso, pero cada miércoles vamos por Chilaquiles a un lugar que se llama Yocotán y es delicioso, pero tenemos como estos detalles también, ¿no? O somos muy felices cuando nos vamos a carretera, porque tenemos que agarrar carretera de manera recurrente para los municipios, para registrarlo, o que nos la pasamos sudando como si no hubiera un mañana, por ejemplo, cuando subimos a los andamios en Dolores o cuando estamos en las obras, ¿no? Entonces, esto es como en la manera tranquila, pero luego realmente ya está en Restaórica. A mí me encanta porque andamos para arriba y para abajo todo el tiempo. Es muy raro cuando estamos sentadas en el taller trabajando, bueno, que se tengan que trabajar con planos y demás, pero por lo general cuando estamos en la obra es estar para arriba y para abajo todo el tiempo sin descansar, ¿no? Las pausas tienen que existir porque las pausas deben de existir en la vida, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, cómo va, cómo se va a abordar Restaórica desde el ángulo de las personas que trabajen conmigo, por ejemplo, no sé, en este caso Jimena, ¿no? Que está ahí de manera constante. Entra a una hora y procura salir a una hora, porque yo siempre le digo, por más trabajo que tengamos, vete y ya, descansa. O sea, ¿por qué? Porque tienes que seguir también en el día a día, independientemente de que yo me quede a seguirle, o sea, porque ya esa es una decisión mía, ¿no? Que también de una vez les digo, si piensan que todo es como relativamente sencillo y que luego los domingos no hay que hacer nada, no. O sea, cuando ustedes tienen sus propios proyectos de vida, como en mi caso Restaórica, a la paz es incluso sábado y domingo, ¿no? Entonces también no puedes decir que todo el tiempo es como, ay, qué tranquilidad, ¿no? De hecho no. Pero por eso mismo tienes que hacer pausas y por eso existen las pausas de miércoles de chilequiles. Y que si ya vimos esto en Insta, que si ya vimos este meme, que si la canción en el camino. Entonces tenemos que hacer pausas porque no puedes estar exactamente solo, ni puedes estar solo en el andamio, ni solo puedes estar viendo a qué proyecto vas a meter a concursos. Y nada, porque necesitas nutrirte de otras cosas y los chilequiles nutren muy bien. Bueno, sobre la pregunta si he sido o no catedrática, sí. Mi sueño era dar clase en la Autónoma de Nuevo León. La verdad es que es una onda como muy extraña porque, bueno, pues yo me fui a estudiar la maestría. Yo realmente me vengo para acá a Monterrey de nuevo en el 2013, 2014. Pero en el 2011 me acuerdo que en diciembre fui con el encargado de la carrera de arquitectura a la Universidad de Guanajuato. Y le digo, hola doctor, oiga, pues fíjese que quiero dar clase, ¿verdad? Al próximo semestre y no sé qué. Y me dice, ah, muy bien. Es diciembre, Selen. O sea, eso no se hace ahorita. En enero entramos a clases. Y yo, ¿se hace cuándo? Me dijo, pues, con más tiempo. Pero bueno, o sea, ok, lo vemos para el próximo semestre. Y yo, ah. Entonces, mi personalidad es siempre preguntar todo. Todo el tiempo estoy preguntando, todo el tiempo estoy viendo a ver qué se puede hacer. Todo el tiempo. X. Diciembre, fiestas de sembrinas, enero, empiezan las clases. Pues no, obviamente no me hablaron. Ya me había dicho el doctor que no me iban a hablar. Segunda semana de clases. Suena el teléfono. Contesto. ¿Suelen las clases? Sí, soy yo. Te hablamos de parte del doctor Mauricio Velasco, de la Universidad de Guanajuato. Porque tenemos aquí que, ¿quieres dar clase? Y yo, sí. Pero en ese semestre, o sea, ya empezó, ya la segunda semana. Fíjate que el maestro de Historia de la Arquitectura que querías dar, justo se va. Y yo, guata. Dije, entonces, o sea, vente para que hables con el doctor y es muy probable que puedas empezar la semana que viene. Y yo, guata. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces, así entré. Entonces, me acuerdo que cuando entré, pues los chavos ya van en su tercera semana. Entonces, yo entro y les digo, bueno, lo que les haya dicho David, o sea, el maestro que se fue, que estaba antes que yo, olvídenlo. Porque no va a ser así. Y lo poca madre de Guanajuato, y que la verdad es cosa que agradezco, es que tuve libre cátedra. Entonces, yo pude armar, obviamente, como mis bloques de cómo iba a abordar la arquitectura. Porque, a diferencia de la Autónoma de Nuevo León, la historia de la arquitectura allá en Guanajuato se da en muchísimos semestres, Juan. Entonces, yo empecé hablando, por ejemplo, de arquitectura prehispánica y después, bueno, hablé de clásico y de posclásico. Y después iba a hablar del 16 y del, antes, renacimiento, ¿no? Entonces, estaba poca madre porque la verdad es que pude abordar mucho. Pero me acuerdo que yo les dije a los chavos, a ver, vamos a ver historia de la arquitectura, pero no se trata solo de aprendernos fechas y nombres de arquitectos y cosas rimbombantes, ¿no? Vamos a ver también sistemas constructivos. Entonces, vamos a ver cómo, a través de la historia de la arquitectura, cómo han cambiado los sistemas constructivos y cómo estos sistemas no los puedo mostrar ahora. No se trata que vayamos a hacer basamentos prehispánicos ni grandes inmuebles del siglo XVI. Pero, ¿cómo se construían y cómo podemos utilizar eso incluso ahora, no? Entonces, la verdad es que estuvo increíble y la verdad creo que hasta ahora mis exalumnos y yo seguimos teniendo como una relación muy amena porque aprendieron muy distinto de lo que hubieran visto de manera normal, ¿no? Entonces, tuvimos como una muy buena relación al respecto. Y eso me ayudó mucho también para aprender de ellos, ¿no? O sea, aprendimos de ambos lados. Y hablando de aprender, lo que platicamos también ahorita, es que bueno, los aprendizajes no solo se dan en las aulas. O sea, los aprendizajes se dan a diario en la vida. Y tú puedes aprender de todos siempre y cuando estés dispuesta a aprender. Si tú llegas como queriéndote ver como él o la especialista y de que tú te la sabes de todas, no bueno. Para empezar estás como al perrísimo, ¿no? O sea, porque realmente todo el día, todos los días aprenden cosas nuevas. Por ejemplo, yo con los maestros de obra, con los chalanes, con los ayudantes, con todos en la obra, todo el tiempo estamos aprendiendo. Porque obviamente ellos tienen conocimiento distinto al que nosotros pudimos ver adquirido o no en las aulas. Entonces, fusionarlo es lo que lo hace interesante. Y es también lo que te digo, la multi y la interdisciplina, que voy a ser como muy recurrente en eso. Bueno, no solo los arquitectos, no solo los arqueólogos, no solo los antropólogos, no solo los diseñadores, sino todos en conjunto, ¿no? Realmente, aquí no queremos ver más allá, ¿eh? O sea, en muchas ocasiones estamos como muy cómodos. Hace rato cuando estábamos con el recorrido, que te dije que luego, digo, voy a hablar de la arquitectura, que luego a los arquitectos nada más les encanta hablarles a los arquitectos, ¿no? Entonces, eso es un poquito complicado. Y eso se da mucho en Monterrey. O sea, en Monterrey están muy cómodos y están, la verdad, como muy a gusto, muchas personas hablándose solo entre sí. Y así no se crece de manera intelectual, ¿eh? O sea, realmente no. O sea, si solo se están hablando entre los mismos y se están dando palmaditas en las espaldas diciéndose, tu proyecto está a poca madre, ay, tu investigación es la mejor, pero si no sale de aquí, no bueno. O sea, realmente creo que lo interesante y lo importante es vincularnos con otras profesiones, hacer nuestro trabajo multi e interdisciplinario, no creer que los arquitectos somos semidioses, como lamentablemente nos enseñan en las escuelas. Y la verdad es que sí vale la pena ver a otros lados, ¿no? Entonces, realmente este centralismo sigue existiendo, porque sí. O sea, la Ciudad de México sigue siendo la Ciudad de México también. O sea, realmente van y vienen personas de muchísimos lados y hay una apertura muchísimo mayor. No, hay una apertura. A diferencia de lugares, por ejemplo, como Monterrey, en donde parece que hay apertura, pero realmente no la hay. Entonces, mientras no exista una apertura real, van a seguir existiendo esos centralismos, ¿no? O sea, es que realmente tenemos que abrirnos. O sea, en Monterrey hay muchas barreras y estas barreras mentales luego, o sea, pareciera. Alguna vez un conocido me dijo, obviamente el de la Ciudad de México habitando acá, y me decía que en Monterrey teníamos este problema de que las montañas eran como unas barreras que nos dejaban ver más allá. Y que estábamos muy felices, porque pues nada más nos veíamos entre nosotros, ¿no? Pero, uy, hay caminitos. Podemos sacarle la vuelta a estas barreras emocionales y barreras mentales que pueden ser como montañas pesadas, ¿no? Incluso las montañas se pueden escalar, incluso esas montañas se pueden, no sé, rebasar, ¿no? Lo interesante es que querramos, y muchas veces acá parece que no. También lo que sucede es que luego hay personas por acá que empiezan a aprovecharse del conocimiento de otros para ponerse como los especialistas, y eso también es terrible, ¿no? Y eso es como algo muy constante que se da en esta zona. Y en la Ciudad de México, bueno, güey, no puedes hacer eso, o sea, porque te tumban así. Pero aquí, o sea, obviamente, son como ciertos, ay, casi casgos. Entonces, mientras esto no se termine, claro, insisto, o sea, van a seguir estando los centralismos, ¿no? Entonces, la conciencia sobre la conservación y la restauración en los habitantes de la Ciudad de Monterrey, creo que es algo reciente. O sea, lo he comentado también en otras ocasiones, a ver, si por parte del Estado hay un mensaje de demolición, pues obviamente la gente que habita aquí piensa que esto no vale, ¿no? Porque si desde el Estado se demuele, no solo con la macroplaza, sino desde antes, ¿no? O sea, muchos otros inmuebles que se han ido perdiendo, dicen, es que esto no es valioso. Ay, pues claro, es que esto no se parece a la Catedral de Puebla. Ay, claro, es que esto no es como... Y entonces empiezan a compararse todo el tiempo. Y quieren, o sí, si quieren, porque justo hace poco veía un podcast al respecto, muy chistoso, por cierto, donde decían que incluso ya habíamos superado a San Antonio. Porque quieren ser como San Antonio, pero no somos San Antonio. Vaya, o sea, no tenemos ni siquiera el territorio que tiene Texas. No tenemos la disposición geográfica, ¿no?, que tiene Texas. Entonces, aquí ha habido un problema de autoestima muy severo, porque, insisto, como siempre nos enseñaron que la arquitectura valiosa era la del centro y sur, y no se parece, pero como tampoco tenemos estas grandes construcciones como en Chicago, bueno, entonces, ¿qué somos? ¿no? Entonces, realmente no hay una conciencia tan clara. Empieza a verla. Porque hasta ahora nos estamos dando cuenta de lo importante y lo valioso que es la arquitectura de acá. Lo interesante es que desde las escuelas no se crea tampoco esa conciencia. Y no me refiero solo a las escuelas de arquitectura, que es un desmadre, ¿no? O sea, porque realmente también se tiene que decir. O sea, realmente no se habla de una arquitectura regional de manera real, no se habla de cómo utilizar la cal, no se habla de cómo utilizar estos sistemas constructivos regionales que te digo, ¿no? O sea, o se abordan de una manera muy light, muy ligera. Desde antes. O sea, no se aborda, no se hace como este vínculo con lo que tenemos en la ciudad. Entonces, así es muy fácil que a dos cuadras de donde estamos ahorita, cuadra y media, quieran poner dos torres de 150 metros. Porque pues no hay nada, ¿no? Esto no vale, no sirve. Y entonces le dan terreno libre o le dan como la, o sea, crea esa tabula rasa para los grandes desarrolladores. Que pues no les importa. Ellos no vienen al centro. Ellos ni siquiera son de aquí. Escuchaba hace poco de este podcast que te digo, hablaba un arquitecto que decía que, bueno, ay, bueno, pues el centro, ¿no? Y decía, bueno, pero tengo como años que ni siquiera voy por ahí. Y decía, güey, ¿cómo puedes vivir en el área metropolitana y no pasar por el centro? Y decía, ah, claro. O sea, es que solo seguro te mueves como desde el cerro donde vives, que pues la zona de San Pedro. Pero seguro que bajas nada más a HIV y te regresas, ¿no? O te mueves, no sé cómo. Pero si no conoces realmente la ciudad, si no conoces lo que tiene, es muy difícil que haya una conciencia de conservación y restauración. Entonces creo que es algo de lo que no nos tiene que dar miedo de hablar. Porque mientras más se hable y mientras más se conozca, todo se puede valorar mejor. Y entonces, si se valora y se comprende, se va a empezar a buscar su conservación. Hay muchas personas que todavía no conocen este patio. Hay muchas personas que todavía no conocen el Museo Estatal de Culturas Populares. Me queda claro que hay una pandemia, pero ¿se puede visitar? O sea, lo que tenemos que hacer es difusión. Tenemos que hablar de esos espacios. Que se den cuenta lo interesante y el microclima que hay justo en este momento debajo de estos sabinos y de estos nogales. Y estamos en un espacio que está encalado, que tiene los colores antiguos de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que mostrar ejemplos. Tenemos que hablar de eso. Si no lo hacemos, no va a haber una conciencia. ¿Qué es lo que me ha costado más aprender en todo este tiempo? A tener paciencia. De por sí, el trabajo de restauración es un trabajo de muchísima paciencia. Pero no solo porque estés con el bisturí o porque estés con espátulas súper pequeñas, haciendo rezanes muy finos y muy detallados. No, no, no. Sino por todos los procesos que van en el camino, ¿no? O sea, simplemente la cal, o sea, el tiempo de carbonatación de la cal es muy distinto al fraguado del cemento que es rapidísimo. Entonces todos los procesos son muchísimo más lentos. Entonces a tener paciencia, o sea, a tener paciencia, a ser, a estar un poco más tranquila. Porque entonces, o sea, soy, de hecho, estoy todo el tiempo así. Entonces imagínate que soy así, pero hay en algún punto que me tengo que detener por los procesos, ¿no? Entonces una de las cosas que más me ha costado es eso. Y hacer estas entradas y salidas en ciertos espacios, como te contaba de Guanajuato, o incluso en la Ciudad de México. No es porque deje de ser norestense o no es porque deje de ser selene, sino que uno tiene que irse acostumbrando y hacer de ciertas formas también en distintos lugares. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a querer ser como un bloque, o sea, duro en todos lados. Te tienes que moldear, ¿no? Entonces eso también es algo que me ha costado, pero que creo que he ido aprendiendo en este lapso de tiempo. ¿Qué me gustaría aprender más adelante? Bueno, obviamente seguir aprendiendo sobre procesos de conservación y restauración de materiales, ¿no? Pero creo que lo que me gustaría más es poder tener todavía un mayor acercamiento con las comunidades. O sea, eso es algo que me gustaría aprender muchísimo más, ¿no? O sea, tener este acercamiento, pero no como lo hace cierta gente, tener este acercamiento para robarse la información. No. O sea, sino tener un acercamiento real, ¿no? O sea, tener un intercambio con ellos. Entonces creo que eso es algo que me gustaría aprender en el futuro.